Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto resolución IPS Full HD de 23.8 pulgadas, 1920 x 1080, a 75 Hz, monitor LCD retroiluminado por LED barra matriz activa TFT tecnología AMD Fresink Adaptive Sync, 0,2745 mm pixel pitch, 92,56 píxeles por pulgada relación de aspecto 16.9, relación de contraste 1.2.1, brillo de 230. 150 C de barra M cuadrado, soporte de 16,7 millones de colores, ángulo de visión horizontal de 178 grados, ángulo de visión vertical de 178 grados, 4 MS, extremo gris a gris, tiempo de respuesta dureza 3H antirreflejos, tipo de bisel frontal plano, certificado Energista. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías. Gracias.